Hola, voy a hablaros en este vídeo de la postura corporal y la influencia de la carga genética. Y quiero grabar este vídeo sobre todo porque oigo muchas personas, tengo pacientes, que dicen que su postura corporal viene determinada por su genética. Es, por un lado, una forma de echar balones fuera y, por otro lado, es una forma de decir que eso no puede cambiar. Porque, obviamente, si un problema es genético, te ha venido dado, tú no tienes ninguna responsabilidad, no tienes nada que hacer sobre ello, es algo que te ha tocado, mala suerte, y no puedes, y, por supuesto, está claro que no vas a hacer nada. Y, además, obviamente, si es genético, quiere decir que es inmutable, porque si uno es alto, es alto, si uno es bajo, es bajo. Eso no se puede cambiar. Si uno es echado hacia adelante o es encogido, si es, ¿vale?, eso no cambia. Si ya decimos está, ya no es algo que viene de la genética, ya es un estado, ¿vale? Y si decimos es que estoy de esta manera, entonces tengo una responsabilidad, puede tener una responsabilidad, por ejemplo, mi estado emocional, ¿vale?, porque si estoy triste, mi postura también va a tomar esa posición, ¿vale? Y esto no es genético, ¿vale?, esto más bien tiene que ver con un estado anímico. Si estoy, tengo una responsabilidad, tengo una participación en esa postura corporal, y, sobre todo, tengo algo que hacer y puedo hacer algo. Por eso digo lo de la coartada, porque hay gente que, como una forma de no asumir, que tiene dificultades, que están alterando su postura, que en esa postura hay una expresión de un estado anímico, por no asumir todo esto y no asumir que puede y que debería de hacer algo para sentirse mejor, se usa como coartada el, no, es que mi padre también tenía la cabeza encogida hacia adelante, ¿verdad? Mi padre también tenía las piernas de no sé qué forma o la espalda de no sé qué manera. Bueno, obviamente hay una parte que seguro que es genética, hay una parte, un patrón, una estructura de base, sin embargo, genéticamente todos estamos diseñados para tener una postura saludable y armónica, con unas características u otras, un poco más rectificado o un poco más con arcos, pero dentro de un cierto tipo de equilibrio. Cuando ya hay una alteración postural importante, eso no nos ha venido de los genes, eso nos ha venido de una educación, eso lo hemos aprendido. Igual que aprendemos a ser tímidos o aprendemos a tener un carácter de un tipo u otro, nosotros aprendemos a llevar una postura, a tener una actitud física, una postura ante la vida, una manera de ser y de estar ante la vida a nivel físico. Eso, insisto, no es genética. Hay que separar, hay que diferenciar para, sobre todo, abrir el espacio a la posibilidad del cambio. Es algo que en postura corporal hay que tener siempre claro. Lo que se es y lo que se está, lo que se es no cambia, lo que se está puede cambiar, cambiando el estado. Estando de otra forma, cambiaré también mi postura corporal. Esto es todo lo que te quería contar con respecto a este tema de la postura corporal y la genética. Si eres de los que te escondías en esto de la genética para escaquearte de tu responsabilidad ante tu postura, te animo a que lo pienses, a que te pares un poco a explorar qué puede estar determinando tu postura, qué puede haber debajo, qué puede estar diciendo tu particular postura corporal. Seguro que puedes encontrar cosas que te ayuden con ese ejercicio de consciencia y de atención a uno mismo. Bueno, como os decía, espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya sido de utilidad. Tienes, de cualquier forma, otro montón de vídeos en este portal en torno a la postura corporal y todas sus matices o sus características que te pueden ayudar a tener una visión más global y más rica sobre un tema tan importante como el de la postura corporal. Todo esto lo puedes encontrar aquí, en este, tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias!